Tuvimos grandes estrellas y se presentaron a los que van a estar, valga la redundancia, presentando Premios Tu Mundo esta noche. Hablamos con Araceli Arámbula y nos contó que ella, bueno, que David Chocarro le hace algunas maldades a ella. Quieren saber cuáles son las maldades y cómo ella logró vengarse de él. Y además, lo que tiene que decir también sobre el tema de Aileen Mujica, aquí está. ¿Qué tal? Necesito un bula, me muero. ¡Ay, me moría por ganas de conocerte! Me encantaba. ¿Cómo estás? ¿Tú eres Daniel, Daniel, no? Sí, no, David. Ah, perdón, Daniel. Es un arco. Claro. Es tremendo. ¿Sabes qué me hizo hoy? Me cambió el celular en chino. O sea, es un malvado, es un mandido. ¿Sabes lo que me hizo a mí una vez? Agarró toda mi ropa interior. No, mentiroso. Y bueno, también Aileen Mujica va a estar, mi herma, y va a estar gente muy importante. Hablando de Aileen Mujica tuvo ahora un contratiempo que no le pagaron su chamba con un productor de México. ¿Qué consejos tú le dabas? Bueno, hablé con ella, cenamos y estaba así, estaba triste. Ella es una gran mamá, una gran amiga, compañera, la amo, la adoro. Y es una gran actriz y no se merece eso porque yo vi todas las flores que le echaban los productores y al final de pronto se voltean. ¿Y sabes qué? Las cosas no se hacen así. ¿Se mantiene en pie la invitación para ir a comer después del show? ¿Se termina el show y ustedes se van a comer? No, no nos invitó. No nos invitó. De ayer se escapó. Ya después vienen los chismes, que la vieron juntos así. No, nada. ¿Qué está buscando? De ayer se está buscando, le mete, exacto. ¿Dale? Vamos, seguí buscando, mira, mira. Dale, seguí buscando en otro lado. Sí, perdón, ¿cómo? No, la verdad, de verdad. Es que sí somos pareja en la novela. David Chocarro, a la chule hay que invitarla a la cena, a la comida, al desayuno. Eres un amor, la chule, y David Chocarro también. Eres un papacito y eres un gran caballero, así que sé que se llevan súper bien y pronto estaremos esperando la doña. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.